Día Internacional del Periodista El periodismo nació de la necesidad de comprender lo que sucede a nuestro alrededor, por lo que los periodistas son quienes investigan, analizan, interpretan y divulgan la información a través de los medios de comunicación con el objetivo de informar con veracidad a la opinión pública. La misión de los periodistas es muy importante. Incluso en la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 19 reconoce que la libertad de expresión y la libertad de recibir información son fundamentales. En 1958, durante el IV Congreso de la Organización Mundial de Periodistas, se estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista en conmemoración al fallecimiento de Julius Fusik, escritor y periodista checoslovaco ejecutado por los nazis en 1943. En México, el reconocimiento al gremio periodístico se conmemora cada 4 de enero, pues ese día, pero de 1926, murió Manuel Caballero, periodista jalisciense de la etapa porfirista a quien muchos consideran el padre del arte de reportear. En nuestro estado, los periodistas son celebrados cada 11 de abril, fecha que data de 1995 y concuerda con el aniversario de la publicación Ilustrador Nacional. Además, nuestro estado ha sido cantera de grandes periodistas como José Antonio Alzate, Alejandro Ariseaga, Isidro Favela, Gerardo Liseaga y Adelina Sendejas. ¡Felicidades, periodistas!